El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, llegó al colegio 24 de mayo en el norte de Quito, donde se dispuso un punto de vacunación de niños mayores de 5 años. Es que mientras los 30.000 estudiantes de bachillerato técnico iniciaron clases presenciales en Quito, los más pequeños continúan su proceso de inmunización, antes de volver a clases el próximo mes de enero. Durante la jornada, el vicepresidente de la República inmunizó a varios niños e incluso aplicó la dosis de refuerzo a Santa Claus, quien impulsa la campaña de inoculación. Nuestro objetivo es llegar a diciembre, a mediados de diciembre, con el 85 de los ecuatorianos vacunados en segundas dosis, lo cual ha llegado a constituirse en un hito y vamos a tener ya la inmunidad colectiva. Y recalcó que pese al feriado, el virus aparentemente estaría controlado en el país. Hemos visto que en las fiestas no se ha disparado la enfermedad, eso quiere decir que estamos bien, que estamos inmunizados, que estamos cuidando y estamos cuidando a los niños porque los niños tienen que regresar a clases. Las autoridades confirmaron que el 50% de niños de 5 a 12 años ya cuentan al menos con la primera dosis a escala nacional. Además, informaron que los puntos de vacunación se mantendrán y se llevarán a cabo nuevas mingas de vacunación familiar, como la desarrollada este fin de semana, donde se aplicaron 100.000 dosis.